No puedo ser lo que no soy Pesa tampoco lo que no Pero en el alma de mis versos Está la llave del secreto Y cuando quise lo pedí Sé que perdí la razón Fue detrás del corazón Es que a pesar de lo que amé Como jamás había amado No supe amarte a ti, no sé Es locura, no es tristeza Lo que me parte no es la voz Cuánta herida y qué belleza Saber que aún queda mucho amor Que si te vas o si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Que perderé y no te miento No, pues Después de mí otra quizá Y como yo sola otra más Y en el espacio que le quedo Daré mi amor y tiempo nuevo A todo lo que ya no espero Yo volveré a lo que fui Fuerte y a partir de mí Tú perdido entre tus versos Escucharás Escucharás cuál es el secreto Y entenderás Cuánto te di ¿Qué es locura no es tristeza Lo que me parte no es la voz Cuánta herida y qué belleza Saber que aún queda mucho amor Que si te vas o si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Que perderte y no te miento Que perderte y no te miento No me cuesta Que es locura no es tristeza Lo que me parte no es la voz Cuánta herida y qué belleza Saber que aún queda mucho amor Que si te vas o si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Que perderte y no te miento Que perderte y no te miento No me cuesta Que es locura no es tristeza Lo que me parte no es la voz Cuánta herida y qué belleza Saber que aún queda mucho amor Que si te vas o si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Que perderte y no te miento No me cuesta 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 No me cuesta